de Justicia frente a la renuncia que a las 8 y 50 minutos de la mañana presentó la señora, la doctora Amelia Pérez, la Corte consideró de que ello no representaba ninguna interferencia o parálisis por parte del proceso que adelantaba la Corte Suprema de Justicia bajo el entendido de que teníamos consolidada para ese momento una terna presentada por el señor Presidente de la República.